Fijaos, esto que tengo aquí es un marisco excepcional, mucho más apreciado incluso que el bogavante europeo, el bogavante azul. Es una cigala real o cigarra de mar, también se le conoce con el nombre de santiaguíño, pero el santiaguíño, la peculiaridad que tiene es que es mucho más pequeño, uno viene a pesar más de 100 gramos, es como les llaman en La Coruña, santiaguíños, que hay de dos tipos, está el de harina y el de roca, pero bueno, esto es una cigarra de mar, o una cigala real, pesa de medio kilo para arriba, de medio kilo hasta kilo y medio. Fijaos que es como un animal prehistórico, tiene unas aletas planas, preciosas, en un color iriscente azulón, y mirad que garras, con que uñas, este está moribundo, pero si te agarra con estas uñas, te aseguro que duele y hace daño, es de concha muy dura, pero es muy sabroso, y esto hace unos caldos y unos arroces espectaculares. marisco, es un animal como de otro siglo, de otro siglo, de otro milenio diría yo, es como prehistórico, tiene una carcasa como aplanada, que le recubre todo el cuerpo y que le salva de los enemigos, de lo dura que es, es durísimo de cortar y de partir. Es muy sabroso este marisco, y ya os digo, no hay que confundirlo con el santiaguinho, que es su primo, porque es de la misma familia, pero es mucho más pequeño el santiaguinho. Fijaros que es un animal más curioso. Escasea muchísimo, entonces es muy apreciado. El valor, por lo tanto, es muy alto. Si miráis en Wikipedia, pues veréis que las capturas son muy escasas y que en un año, a lo mejor en La Coluña, que es un sitio de marisco, se llegan a calcular, o sea, se llegan a capturar alrededor de 500 kilos anuales. O sea, fijaros en el precio que llega a alcanzar esto, en el mercado. Solamente se encuentra habitualmente en los sitios de mucha categoría, de tres estrellas Michelin y en los sitios de alto poder adquisitivo. Gracias por ver el video.